Cuando él ingresa a la escuela secundaria, es número 2, Iván Zagarduy, que queda por Echeverría y Alvear. Nosotros informamos del síndrome de él a la directora y le dieron un par de meses, digamos, estuvo dentro del colegio al tener un episodio disruptivo, lo sacaron de adentro del curso, le fue reduciendo las horas y lo dejó sin horas en el colegio secundario. Tenemos dos sentencias a favor, ¿por qué? Porque en primera instancia el Ministerio de Educación apeló y en la segunda instancia siguieron apelando y hoy está en el Superior Tribunal de Justicia. Comenzó bastante bien y después se les fue cerrando las puertas, yo inclusive nosotros siempre estuvimos con Diana peleando por él para que él salga adelante, o sea, no inventamos nosotros certificados de discapacidad de mi hijo, él tiene autismo, tiene síndrome de Asperger, la realidad es que acá el problema mayor de todo esto es que tenemos que llegar a esta distancia que no era lo ideal. Es un chico que lo único que quiere es estar con los chicos, nosotros ahora lo que pedimos es que definitivamente, ahora como está en la Corte Suprema de Justicia, porque tuvimos que llegar hasta acá y que está hoy seguro, 99%, 100% que va a dar a favor porque estamos pidiendo que estudie, o sea, no otra cosa que estudie realmente, no que estudie en un rinconcito. Va a Educación Física y ya perdió las ganas de hacer cosas, mi hijo hoy no hace ningún deporte porque le sacaron las ganas de todo, va a Educación Física y queda con el profesor. Dentro de lo que es la institución del colegio nunca se preocuparon, creo que el viernes no, el viernes le llamaron recién a Diana como para ver las estrategias, porque mi hijo lo que tiene no es el tema de estudio, o sea, el Asperger es el problema de la socialización con sus pares, él es inclusive, no porque sea mi hijo, pero en muchos casos son hasta más inteligentes que nosotros, porque absorben todo lo que es la parte de estudio. Ahora, si no tiene una inclusión, él no tiene un amigo, gracias a que el Ministerio de Educación junto con el colegio le cerraron la puerta, todos fuimos al colegio. Nosotros lo único que pedimos es que se respete el derecho de mi hijo de estudiar como se merece, con las posibilidades que él tiene y la inclusión que hoy nuestra Constitución avala, digamos, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene marco constitucional.